Fue dada de alta esa misma tarde, al oscurecer cuando estaban terminando las clases. La hermana Margaret fue la encargada de dirigirla por el pasillo hacia su habitación. Candy va detrás de ella observando la frondosa vegetación del jardín por el costado del pasillo, pasando en el que la vida era un evento al final de cuentas. Al sí, algunas veces pasarán peripecias, pero ella debía seguir siendo más fuerte. No debía dejarse vencer. Ahora tenía una familia, un gran amor. Debía estar agradecida por ello y conformarse era mejor que no poseer nada, por lo que decidió callar las cosas. No se sintió muy diferente una vez que se quedó sola en su cuarto. En el silencio, sus pensamientos aumentaban sin que los pudiera controlar. Se tomó un rato para meditar en todo lo que estaba pasando, en todo lo ocurrido ese día. Tuvo que sentarse en la silla de su escritorio mientras apoyaba los codos en él y su frente en sus manos. Aún sentía pequeñas punzadas en la cabeza cuando mucho se movía, y estaba un poco nerviosa y débil. Sentía que en ese momento sus movimientos eran torpes, algo temblorosos, efectos que le habían quedado debido a que se le bajara la presión. Según lo dicho por la hermana Margaret, de cualquier forma esperaba descansar bien esa noche para estar completamente repuesta al día siguiente, el cual era una fecha especial para ella, su cumpleaños, el día que le había regalado a su Antony. Sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos debido a todos los dulces recuerdos que se agolpaban a su cabeza gracias a él, se recostó sobre su brazo encima del escritorio para comenzar a llorar, expulsando de sí todo el miedo que había callado durante ese día. Toda la frustración, la humillación y el coraje que sentía hacia el canalla de Neil y su grupo. Además, el agobio por una preocupación que quería hacer presa de ella, ya que Antony se había enterado de lo sucedido y temía que hubiese hecho alguna locura. Las palabras de él le retumbaban como un profundo vacío dentro de su ser al decir que se le había pasado la mano. También tenía que pudiera generarse un problema más grande, puesto que ella se había encargado de negarlo todo. Oro en su interior. Oro en su interior, no oro. Para que no empeorara toda la situación. Oro en su interior para que no empeorara toda la situación. Y poder conocer pronto qué era lo que Antony tenía que decir. Y en medio de todo eso estaba Terry, quien se había portado caballeroso y valiente al defenderla. Como una pantera dispuesta a defender su presa. A su hijo. Pantera. Tal como ella intuía que él era en realidad, y no se había equivocado, no podía negar lo seguro que se había sentido entre sus fuertes brazos. Unos fuertes brazos de pantera. Pere, aplesterle. Mientras, la llevaba cargada hasta la enfermería y la calidez que le brindaba su mirada. Se estaba confundiendo. Y lo reconocía. Que era lo que empezaba a sentir por él. Que era esa emoción que crecía en su interior. Aquel mismo sentimiento la asustaba y le hacía sentir culpable porque no quería hacerle daño a Antony. No quería lastimarlo. Él siempre le daba todo por ella. Y no se merecía que estuviese dudando así. No midió con exactitud cuánto tiempo pasó así en esa posición. Hasta que pudo calmar en algo su congoja. Y cuando se levantó en medio de la oscuridad, porque aún no se atrevía a encender la luz, tomó la chaqueta que Terry le prestara después del incidente que había dejado junto con la bolsa de los remedios y de su uniforme malogrado, a un lado del escritorio. Aquella prenda que no había podido evitar oler porque contenía el aroma de él. Un sensual toque a madera y cítricos que la seducía, la cual también se había preocupado de doblar cuidadosamente para entregársela al día siguiente. La colocó con delicadeza encima de su cama para quedarse observándola con atención, como si con ello fuera capaz de descubrir algo más de su sueño. De ese ser misterioso que la atraía o de los sentimientos complicados que despertaba en ella. Y fue cuando, como cuando una ironía del destino, escuchó el galopar de un caballo por los alrededores de esa noche. Esa noche fría cuando los truenos en el cielo anunciaban que en cualquier momento iba a ver. Al principio sintió un malestar al recordar el accidente de Anthony. Por lo que se acercó de inmediato a la ventana para averiguar quién era la persona irreflexible que se atrevía a cabalgar con este atemporal. Pero su corazón de inmediato tuvo también un presentimiento. ¿Quién más podría ser? Tenía que ser él. Y allí afuera, gracias a la iluminación que proporcionaban los relámpagos, lo vio. Cabalgaba por los alrededores imponente, hasta que fue acercándose a esa parte del jardín. La que estaba cerca de su dormitorio llevaba su cabello al viento y lucía salvaje e indomable como dueño de la misma oscuridad. Su corazón que comenzaba a latir apresurado unos minutos antes al notar su presencia, se disparó desbocado cuando él fijó su mirada hacia su ventana, descubriéndola. El encuentro de sus miradas fue como un choque eléctrico profundo, tan poteroso como un rayo que para entonces cayó en la lejanía. Candy entendió que Terry estaba allí para verla y con timidez de forma inconsciente dejó caer la blanca cortina que sostenía con una mano, arrimándose a la pared, avergonzada y emocionada. Temerosa, esa noche comprendió que estaba frente a una encrucijada. Escuchó el relinchar del caballo como a la espera de que ella se asomara de nuevo, pero entonces también se escucharon unos inoportunos golpes en su puerta, haciéndole inmediatamente abrir los ojos, justo a tiempo para apartarse de la tentación. —Candy, Candy, ¿estás allí? ¿Cómo estás? Abre, por favor. Era Annie y Patty que estaban preocupadas por ella. Sacudiendo la cabeza, Candy se apresuró hacia la puerta para abrir, pero antes de eso miró un segundo hacia la ventana, pero solo escuchó al caballo resoplar y una vez más, emprender su camino por Terry. Probablemente había entendido que ella no iba a... no se iba a asomar más. Sintiendo un vacío en su interior, pero decidió olvidar el asunto y encender la luz para después refugiarse en sus amigas. —¡Chicas! —expresó cuando las vio, intentando ser fuerte, aunque todo en su rostro indicaba cuánto había estado llorando. Ellas lo percibieron al instante y, como buenas amigas, la recibieron en sus brazos cuando toda fuerza se quebró. —Chicas, por favor, no le cuenten de esto a nadie. Tuve que decirle todas esas mentiras a la hermana Margaret, pero lo hice por la razón, la razón que les hablé. No es momento de causarle más problemas a los Andri. Las cosas se enturbiarían y nos perjudicarían a Anthony y a mí. Sé que si fuera por los Ligan, harían todo por separarme de él y no podría soportarlo. Cantificó su mirada al vacío en medio de su confesión. No le había resultado muy fácil, después de todo, sincerarse con sus amigas. Sobre la verdad de lo sucedido, pero confiaba plenamente en ellas y además necesitaba a alguien con quien desahogarse, porque todo ese problema guardado en su interior no hacía más que agobiarla. Las dos amigas por un momento se miraron con algo de temor. Sabían algo que Candy no, pero no creían que era el momento adecuado para decírselo. —Jamás creímos en eso de que te habías caído, como nos informaron por ahí —comentó Annie con la mirada cabizbaja. Nadie mejor que yo sabe lo experta que eres jugando en las colinas. A Candy le pareció muy tierno de su parte y le sonrió. Annie le correspondió con otra sonrisa. —Ese Neil es un canalla, pero no te preocupes, todas las personas malas caen en su propio peso. Y lo importante es que estás bien, amiga —le dijo Annie, cogiéndole la mano a Candy y agradeciendo sus palabras de aliento. Cuando él se acercó, y después no regresabas términos lo peor, pero no podríamos excusarnos con el profesor de música que es tan pedante o hubiera creído que evitábamos de alguna forma dar la lección de flauta expreso para ti. —Es cierto. La suerte es que debido a tu indisposición de salud te darán una segunda oportunidad la próxima semana. Le contó Annie. —Tendrás más tiempo para ensayar la canción que vayas a interpretar en la flauta. —Me esforzaré. Cominó Candy con optimismo y entonces se le ocurrió preguntar. —¿Y dijeron algo en el curso sobre mi ausencia? Bueno, en realidad cuando comenzó la clase se notaba más, pero ya casi para terminar cuando ocurrió lo de Elisa, nadie tuvo cabeza. —Para nadie más —contó Patty con inocencia, haciendo que Annie la mirara con ganas de matarla. —¿Patty? —lo de Elisa —preguntó Candy con interés y luego miró a Annie, que no sabía qué hacer. —Chicas, amigas, quiero expresarles hoy lo mucho que significan para mí. Se levantó de pronto Patricia diciendo lo primero que se le vino a la mente para cambiar de conversación entendiendo que había metido la pata. Candy la observó sin entender, pero aún le interesaba el otro asunto. Así que volvió a mirar a Annie, pero Patty continuó. —Yo nunca tuve amigas como ustedes. Siempre fui una niña muy solitaria. Y encontrarlas a las dos aquí en este colegio, que en un principio consideraba uno de los peores castigos para mí. Ha sido una de las mejores cosas que me han pasado. Voy a dejar un código secreto para ver si la gente sí escucha las historias. O solamente estoy trasnochando en vano. ¿Cómo la ven? —Oye, estimar, la verdad tú tienes que hacer hartos capítulos, pero nadie los va a ver. —No, muchachas, no me hagan eso. Tengo que trasnochar y lo hago por ustedes. Créanme que no gano nada. Es por ustedes. La verdad, créanme que mi mayor tesoro es el no sé qué, de sentirme querido. Esa es la verdad. Bueno, voy a dejar una clave a ver si alguien llega hasta este punto. La clave será, dice, muy solitaria encontrarás a las dos aquí en este colegio, que en un principio considerábamos uno de los peores castigos para mí. Ha sido una de las mejores cosas que me han pasado. Lo dijo con el corazón, haciendo que de verdad las dos, en un momento, le prestaran la debida atención. El mensaje secreto se llama Amigas por siempre. Escriban Amigas por siempre en la caja de comentarios para ver si llegan hasta este punto. Si no, estoy trasnochando en vano. ¿Cómo la ven? Y por eso he decidido mostrarles mi mayor tesoro. La jovencita de anteojos continuó. Su mirada lucía un poco brillosa por la confesión, pero sabía que, al compartirles ese pequeño secreto que ella cuidaba con todo su corazón, lograría distraerles de verdad de todo. Ya vuelvo. Indicó emocionada y salió de la habitación feliz, creyendo que de verdad había conseguido capturar todo el interés. Más cuando estuvieron solas Candy, volvió a centrarse en Annie. Hay algo que me están escondiendo, declaró, observando cómo la pelinegra se ponía nerviosa. ¿De qué se trata? Inquirió y algo en su interior asoció las pistas que le había proporcionado el mismo Anthony en la tarde. Tiene que ver con él, verdad. Al bajar la mirada a Annie le confirmó sus sospechas. Candy, en realidad, no sé si lo que dicen sea cierto. Todavía nadie lo ha confirmado, pero no puedo completar su frase porque entonces una fuerte llamada de atención por parte de la hermana Grace se escucha en el pasillo asustándolas. ¿Patricio Brain? Le escucharon tronar haciéndolas levantar al instante. Ambas amigas se precipitaron a la puerta a ver lo que pasaba. Encontraron entonces a Patty llorando en pleno pasillo agachada mientras se ocupaba de recoger algo en una cajita de zapatos que al parecer se había caído de sus manos. Y para asombro vieron que era una pequeña tortuga. Usted sabe perfectamente que está terminantemente prohibido poseer animales de cualquier tipo dentro de la institución. Está yendo contra las reglas del colegio y me asombra. Usted, una señorita de comportamiento intachable hasta ahora. Patty no podía más con el dolor y la vergüenza. Mientras una docena de cabezas curiosas se agolpaban a la salida de sus habitaciones a presenciar la singular escena. A Candy no le importó nada y corrió hacia su amiga para ayudarla abrazándola en el acto. Candy lloró. Patty en su hombro. Yo solo quería presentarles a Julie, mi pequeño tesoro. Oh, Patty. Candy's White Andry. ¿Qué cree que está haciendo? Le aconsejó que no se entrometirá en esto. De lo contrario, consideraré suspenderle el permiso por salud que tenía por el día de mañana, indicó la rectora. Pero Candy se llenó de valor para enfrentarla. Hermana Grey, por favor, tenga corazón. Es solo una pequeña mascota. ¿Mascota? ¿Cómo puede llamarse mascota, una sucia tortuga? Ahora mismo se desharán de ella o no responderé sobre los castigos. Mosiferó terminantemente la monja, la monja, dije monja, e iba a empezar a sentenciar el castigo de Patty. Pero una vez más, Candy la interrumpió y esta vez la rabia también asomaba en sus ojos. Hermana Grey, usted no lo entiende. Esta sucia tortuga, como usted la llama, es una de las cosas más valiosas que tiene Patty en la vida. ¿Cómo puede ser tan cruel para pedirle que se deshaga así de ella? ¿Cómo se puede servir a Dios si no se piensa en el daño que se puede causar a otros? ¿Candy Squite Andry? La rectora enfureció y fue muy clara al pronunciar su nombre. ¿Usted está cuestionando mi profesión y métodos de enseñanza? Candy sintió que la cabeza le volvía a dar vueltas. Ya había tenido suficientes emociones fuertes por ese día. Pero aún a pesar de que se sentía débil, tuvo el suficiente valor para elevar la cabeza y dar una respuesta decidida. Sí, la hermana Grey estaba indignada. La hermana Margaret, que acudió al lugar, al enterarse de todo el embrollo. Trató de abanicarla para que no se sobresaltase con unas tareas de los estudiantes que tenía en las manos. Pero Lamón, enrojecida, la observaba a Candy con ojos saltones. Cuando en eso llegó apresurada también la hermana Sofía. —Hermana Grey, hermana Grey, la necesitamos urgente —requirió visiblemente preocupada. —¿Qué sucede, hermana Sofía? No me interrumpa en estos momentos. Necesitamos su presencia en el rectorado. El padre Sebastián ha reportado una calamidad de ocurrir en el sector de los varones. —¿Qué pasa, hermana? —Hable. —¡Hable! —Es el joven Brower. Dicen que ha golpeado hasta casi matar a un alumno. Todas las espectadoras, incluyendo Candy, enmudecieron ante la confesión de la religiosa. Si la noticia era dada por el padre Sebastián, quien era el director de la sección masculina, no había lugar a dudas de lo ocurrido. —¡Santo Dios! —expresó la hermana Grey, levando la vista al cielo y persignándose. —Vamos al rectorado ahora mismo y quiero a los implicados presentes. Dictamino volteándose solo un segundo ante los anteriores acusadas. Este problema lo solucionaremos después. —Hermana Margaret, encárguese de la tortuga. —Sí, hermana Grey. Asintió la monjita un poco nerviosa, tomando la cajita con el quelonio de manos de una llorosa pati, quien se la entregó con cuidado. —¡Mi tortuga! ¡Mi tortuguita! —No dejaré que muera, por favor. No deje que la tortuga muera, se lo suplico. —No dejaremos que muera, no te preocupes —indicó la monjita. Pero entonces repararon en la palidez inusitada de Candy. —¿Candy? —Candy? —preguntó Annie acercándose a ella, preocupada. Y oír su nombre fue para la aludida como un estremecimiento para hacerla reaccionar después de lo escuchado de los labios de la hermana Sofía. —Porque sin mirar a nadie, haciendo caso a miso del montón de cuchicheos que giraban alrededor, algunos teniéndola de tema principal a ella, salió corriendo por el pasillo hacia el rectorado. —¡Oh, Dios, Candy! Espera! Fue la indicación de la hermana Margaret, pero ella no la escuchó. El camino se le hizo larguísimo. Estaba preocupada por Anthony. No sabía quién había golpeado, pero intuía que no era Terry, porque lo había visto hacia foco muy campante. Pero aparte de esto, con el dolor, entendía que esto le generaría un buen castigo del que no se podría salvar. Se sorprendió de ver a sus primos a la salida del rectorado que lucían igual de consternados que ella. Miradas de angustia cruzaron por sus rostros al verla, pero antes de que pudieran responder a lo que los ojos de Candy preguntaban, —le escucharon vociferar a la rectora desde adentro—. Quiero a todos el clan Andri aquí ahora. Poco después, sobrecogidos, le vieron salir a la hermana Sofía, quien no tuvo que buscar mucho porque le dio a los tres separados. —¡Parados allí! —¡Qué bien! —Los tres. —Reparó. —Entren ahora y permanezcan en silencio, le recomendó. Iré por él y saligan. Los tres chicos, extrañados, pasaron, y los ojos de Candy se humedecieron al ver a Anthony adentro. Pero lucía igual de demacrado, que como lo viera en la tarde aún apestara de que se había cambiado, pero entonces se le veían con más claridad los rasguños desesperados y moretones que le había causado su contrincante al tratar de defenderse. Él también le dedicó una mirada de tristeza cuando la vio. Otra vez los Andri. —Se dan cuenta que ya es la segunda vez en menos de un mes que causan problemas. —Eso sin contar los rumores que se escuchan en los pasillos, comentó la hermana Grey, escrutando a todos y cada uno. Y en esa ocasión, para sorpresa mía y de todo el colegio, el señor Brower, a quien considerábamos un ejemplo de virtud, se ha comportado como un salvaje al atacar sin piedad a su propio primo al punto de dejarlo casi inconsciente. Todos escucharon. Bajaron la cabeza. Nadie dijo nada mientras la rectora continuaba. ¿No tiene idea acaso de la infracción que ha cometido joven Brower? Espero que nos dé una buena explicación respecto a su comportamiento. Sus primos le miraron de reojo al acusado, quien con el rostro altivo aún a pesar de ser culpable, no daba muestra de intimidación alguna. Solo le habían visto flaquear unos instantes al entrar en el cuarto, en cuanto él había fijado su mirada en Candy. Archie y Steele estaban preocupados, sabían que Anthony estaba en un gran aprieto y que en esos momentos todo estaba en juego, incluyendo su propio título de capitán del equipo o su expulsión del plantel. Sería mejor que se le preguntara a él mismo lo que trató de hacer, respondió Anthony en tono frío. Téngalo por seguro que se le llamará al joven Ligan a esta audiencia si no estuviera apostado en una cama en el estado que usted lo dejó, recalcó la temperamental hermana Gray empezando a pasearse por el salón, escrutándolo como un investigador a punto de desentrañar un nuevo caso. Además, joven Brower, tenemos indicios de otra grave fechoría realizada hoy por usted, que es algo intolerable y si llegamos a corroborar que es cierta, procederemos con todo el rigor demandando que las leyes del colegio lo sentimos mucho, pero en esta institución nadie tiene corona y créame, lamentamos mucho que el que nos haya decepcionado haya sido precisamente usted, quien por lo general es una persona autocontrolada. Además, el ejemplo a seguir de la mayoría de jóvenes en esta institución. Candy escuchaba todo estupefacto comprendiendo que los problemas en que se había metido Anthony eran realmente graves y un presentimiento innegable en su corazón. Le decía que esa audiencia no iba a terminar nada bien. Se lo quedó mirando con atención y notó el punto del nerviosismo casi imperceptible que había en él, que luchaba por todos los medios de no dejar mostrar, sin embargo, ella lo conocía y se dio cuenta de que aquella última mención era lo que más le había afectado, que era la otra cosa que había hecho, se preguntó. En eso la puerta se volvió a abrir, dando paso de nuevo a la hermana Sofía, quien esta vez venía acompañada de Elisa que lucía cabizbaja y deprimida y se le notaba claramente que había estado llorando mucho durante toda la tarde. Muy bien, parece que ya estamos todos, procedió entonces la hermana Gray, indicándoles con una mano a todos los chicos para que se parasen uno al lado del otro frente a ella. Me gustaría que me expliquen por qué hay tanta discordia dentro de una misma familia. Desde que llegaron no han hecho otra cosa más que sacarnos canas verdes. El grupo Andri, ya temo de escuchar ese apellido. Nadie se atrevió a decir nada, todos permanecían en silencio. ¿Cuál es la falla? No lo entiendo. Son adinerados, poderosos, vienen de una estirpe del curnia que ha durado siglos y tienen todo lo que quisieran, pero aún así no pueden llevarse bien entre ustedes a pesar de ser familia. Eso no solo va contra la moralidad del colegio, sino contra las leyes de Dios, le sermonó indignada la anciana. No lo comprendo y repito. ¿Cuál es la falla? Elisa quería saber en esos momentos quién era la responsable de todo y no dudó en fijar su mirada malévola en Candy, haciéndola sentir incómoda y dando pie a levantar sospecha delante de la hermana Gray, quien también le quedó observando. No quiero ni pensar que el accidente de la señorita White tiene algo que ver en esto. Menos aún después de que pusiera una excusa totalmente opuesta al asunto, expresó la monja acercándose a la aludida para investigarla, porque la mentira es otro de los delitos de gravedad en este colegio. Le recordó. Candy sentía cierto recelo y temor, pero gracias a su confianza interior pudo mantenerse... mantenerle la mirada en alto. Tenía algo de qué retractarse o compartirnos, señorita White, indagó. Pero Candy solo negó con la cabeza, no sabía qué hacer. Miró unos segundos a Anthony, quien a su vez lucía un poco decepcionado por su silencio. Yo... Empezó a balbucear nerviosa ante la mirada, escrutante de la rectora y de lo que Anthony pudiera pensar, más él entendió que a lo mejor ella había dado su excusa antes que él se metiera en problemas, por lo que en esos momentos no podía retroceder. Así que tomó la palabra para evitar que la monja la siguiera molestando. A según las consecuencias de mis actos, sé que me excedí y falté a la regla del colegio sin medir las consecuencias, traicionando la confianza de las autoridades estudiantiles que habían puesto en mí. Expresó mirando a los directivos presentes que lo atendían interesados, aún asombrado de que fuera él el causante de todo el embrollo. Pero aún así no me arrepiento de nada, porque lo que hice fue en defensa de alguien que amo. Continuó dejando los boquiabiertos. ¿Qué está diciendo, jovencito? ¿Se está refiriendo al amor? Le recuerdo que las relaciones amorosas de todo tipo están terminantemente prohibidas en este colegio. Se ocupó de recordarle de forma muy poco grata a la hermana Grey, pero Anthony hizo caso omiso en esto y continuó sin disminuir su altivez. Se le vino a la mente entonces una mañana en Lidwood, ya hacía meses cuando había tenido que enfrentarse a la frialdad y severidad de su tía abuela. Es normal que no entiendan el porqué de mi pérdida de los estribos. Quizá por eso no saben lo doloroso que es que lastimen a alguien que aman con todo su corazón. La impotencia por no poder hacer nada por ello. La desesperación. Ni haber llegado a ese punto entre la locura y la razón cuando ya no se puede pensar con claridad. Sino solamente en encontrar la manera de que los autores paguen por el daño hecho, por querer hacer desesperadamente justicia con las propias manos como esos desgraciados se merecen. No estoy arrepentido de mis actos, como les dije. Si se volvieran a dar, el caso lo haría de nuevo. Todos guardaron silencio en la sala, haciendo notar que las palabras de Anthony les habían dado que pensar. El supervisor de los varones Carraspeo y la hermana Grey le dedicó una mirada de desconfianza, pero no podía negar que una vez más el joven Brower les había impresionado con la fuerza de su espíritu y el apasionado ímpetu de su adolescencia. Entonces la rectora decidió indagar por otra parte para resolver con mayor prontitud el problema. Señorita Ligan, ¿tiene usted algo que argumentar al respecto? Porque según los rumores que corren por el colegio y que me han llegado ante mis oídos, usted también se ha visto afectada de alguna manera por el comportamiento del señor Brower. ¿Es cierto eso o no? Elisa que por un momento se había quedado contemplando a Anthony, sin poder esconder el dolor del desamor que sentía por dentro de su mirada, se vio sorprendida con la pregunta. Sin embargo, sintió en esos momentos que no tenía fuerza para ninguna confrontación más. No, no sé de qué hablan. Yo no tengo nada que argumentar espeso con melancolía para asombro de todos. La hermana Grey siguió paseándose frente a ellos analizando esa respuesta. Bien, puede retirarse. Le indicó después de una corta pausa y en el semblante de Elisa, quien lucía demasiado cabizbaja y triste, se reflejó una expresión de alivio. Podía verse a leguas de distancia que estaba totalmente incómoda con toda la situación y que lo único que quería era salir corriendo. Candy, que estaba sumamente intrigada por el problema en el que se había, del que se hablaba que estaba relacionándole a ella con Anthony, se dio cuenta que aquello, sobre todo lo de las miradas esquivas que compartía con él, no le fue desapercibido tampoco el brillo de tristeza en los húmedos ojos de ella al momento de retirarse ni de la fría y escondida preocupación en los de él. Afectada, se dio cuenta de que algo estaba pasando. Señorita White fue aludida por última vez, sacando un momento de aquellos pensamientos. Era el supervisor, el padre Sebastián, quien le preguntaba, ¿necesitamos saber la verdad? ¿Fue atacada por el joven Ligan de alguna manera? Téngalo por seguro que, de demostrarse un comportamiento ofensivo e indebido por parte de él, para con usted, una dama se procederá a separar a dicho alumno inmediatamente de la institución. Los Corwell se rascaron la cabeza impresionados de la magnitud de las cosas. Candy, por su parte, estaba convencida de que si lo confesaba, estallaría en un gran problema familiar. Fue una broma que se tornó muy seria e intentó asustarme. Yo huí de él y me caí. Mintió bajando la mirada, sintiéndose la persona más falsa del mundo, y que no podía volver a levantar la cabeza por temor a lo que Anthony estuviera pensando de ella. Los directivos entonces se juntaron para deliberar mirando de cuando en cuanto a los acusados hasta que llegaron a una conclusión. Hemos llegado a un consenso, indicó el padre, en vista de que no podemos tener contemplaciones de ningún tipo con los alumnos de esta institución, y sobre todo porque las acciones efectuadas hoy por ambas partes son indeseables bajo cualquier circunstancia, hemos decidido que ambos merecen un castigo. Neil deGam permanecerá una semana completa encerrado en el cuarto de castigo. Ni bien pueda levantarse y usted, señor Brower, será confinado también al mismo lugar a partir de ahora y durante cinco días. No podrá asistir, por lo tanto, a las festividades del colegio. Hubo exclamaciones de desacuerdo, sobre todo por parte de los chicos quienes temían por la fecha del primer encuentro deportivo previo al inicio del campamento intercolegial. —Pero padre, no puede hacernos eso. No necesitamos el partido. Es pasado mañana —reclamó Archie. —Señor Corwell, ¿quién le dio permiso para que usted hable? —Gilipollas. —Aún no he terminado —repuso enseguida. El padre Sebastián con severidad prosiguió refiriéndose a Anthony. —Se le dará permiso únicamente por el día del encuentro, pero terminando este deberá volver inmediatamente a cumplir su castigo. La impresión de todos los presentes fue general. Candy sintió un golpe de impotencia en el pecho. Todos sus inocentes sueños de felicidad para vivir juntos ese esperado día se le desvanecieron en un instante. Sin embargo, la preocupación por él era más fuerte que su decepción. No podían castigarlo a él por su culpa, porque de haberse metido en problemas, por defenderla. Anthony resignado aceptó su castigo y se preparó para seguir a las monjas hasta el cuarto de confinamiento, mientras los chicos intentaban disuadir de su decisión al anciano sacerdote sin éxito. —Agradezcan que no. —No se le separó del título de capitán. —Y hágase la idea de que no voy a cambiar de opinión. Así insistan. Es la decisión final. En cuanto a la puerta, el recordatorio se abrió en una multitud de jóvenes curiosos y asomados. Se apartó haciéndose los disimulados, pero habían escuchado todo. Candy lo único que optó fue por seguirlos a él y a las monjas. Necesitaba hablar con él, aunque fuera una vez. —Candy, ¿qué haces? Objetó la hermana Margaret, quien era la que iba al último dándose cuenta de su intención. —No puedes ir para la sección de castigo sin autorización de los directivos. —Por favor, hermana Gray. —Mira, Margaret. —Por favor, hermana Margaret, permítamelo. —Sólo por esta vez necesito hablar con él, por favor. —Le suplicó, con lágrimas en los ojos, sufriendo por su amor. —Mientras tanto, muy cerca de allí, un galante joven castaño con mirada triste y decepcionada observaba aquella escena semi-oculto detrás de uno de los pilares del recibidor. Ya estaba al tanto de todo, pero aún así sintió un profundo desconsuelo al ver la desesperación de ella por ese el que tanto detestaba. Decidió entonces que era mejor alejarse para no hacerse más daño. El mismo, porque a pesar de que su corazón sabía que ella le pertenecía a ese otro, no podía evitar que todavía existiese una esperanza dentro de su corazón. Ya casi era la medianoche cuando Candy bajó la custodia de la hermana Margaret. Cruzó el pasillo oscuro, únicamente alumbradas por la tenue luz de un sirio con dirección al cuarto de castigos. —Que quede claro, Candy, que permito esto solo porque de buena voluntad te ofreciste a solucionar el problema de la tortuga de la señorita Brain. Musitó en voz baja, pero bien clara la joven monja, más para tratarse de convencer por enésima vez, más a sí misma del supuesto motivo por el que se lo permitía. Aunque en realidad lo único que buscaba era ver bien esa tierna parejita. Porque les tenía precio y no les parecían justo los problemas que por otros tenían que pasar. —Además, porque me dijiste la verdad, pero esas peticiones de permiso no se vuelven a costumbre —añadió. Había accedido también a las tristes súplicas de Candy con la única condición de que le contara la verdad sobre lo ocurrido. Candy bajó la mirada un poco avergonzada por haber tenido que retractarse ante ella de su mentira como un mérito para que le permitiera ver a Anthony. Sabía que ella le tocaba guardia nocturna durante esa semana y era algo que había que aprovechar. —Por favor, hermana Margaret, no le diga a nadie lo que le conté —le pidió cabez baja. —No hace falta que me lo repitas, Candy. —Ya me explicaste las razones. Además, sé guardar secretos —reiteró la religiosa. —Respecto a la tortuguita, no se preocupe. —No la voy a defraudar. Mañana mismo me encargaré de poner a Julie a buen recaudo. Conozco lugares del jardín donde puede vivir apaciblemente. —Si tienes una complicación con ello, indícaselo al señor portero y él te ayudará. Le recordó la religiosa Candy. Solo asintió de forma humilde. La monjita la miró con censura y prosiguió su camino, mientras ella la seguía. Pronto llegaron hasta un estrecho corredor que conducía hasta la habitación que buscaban y, a medida que se acercaban al final, los latidos del corazón de Candy se iban acelerando hasta que la hermana confió en cuanto se pararon frente a la puerta de una habitación que no conocía. —Hemos llegado. La puerta tenía una rendija en la parte superior con pequeños barrotes, lo suficiente útiles para que el estudiante castigado pudiese conversar o recibir alguna cosa de sus carceleros. Candy se inquietó y se acercó enseguida a la puerta tratando de ver adentro, pero apenas podía divisar una pequeña sección del cuarto gracias a los rayos de la luna que se filtraban por una ventana como claraboya que había sido colocada en el bajo tejado. El resto era oscuridad acompañada a sazón con el ruido de los grillos y del continuo caer de gotas de agua de algún grifo mal cerrado. —¡Qué lugar tan frío y lúgubre! —se dijo impresionada, preocupándose aún más por el estado de Anthony, por lo que inclinándose a puntillas para poder espiar mejor, no vaciló en llamarlo. —¡Anthony! ¡Anthony! El joven rubio estaba en ese momento sentado en el estrecho catre, que servía de cama con la espalda apoyada en la pared y los brazos sobre sus rodillas recogidas mientras, triste y pensativo, reparaba en la magnitud de su comportamiento aquel día, lo que le había válido su primer castigo severo en esa institución, o por qué no decirlo, de toda su vida estudiantil. Pero a pesar de eso, a pesar de todo, no se sentía culpable. Es más, aún sentía un profundo coraje dentro de sus venas, hacia Neil. Sin importarle que éste fuera su primo, se juró que si volvía a ponerle una mano encima a Candy, acabaría con él. Si volvía a ponerle una mano encima a Candy, acabaría con él. Y en segundo lugar estaba ella, reinando sus pensamientos en su ímpetu, no había reparado en lo que podía suceder después, y ahora estaba condonado a no estar junto a ella el día siguiente que era su cumpleaños. Una fecha tan especial, y además, a perderse el baile de mayo, que estaba a la vuelta de la esquina. El día que tanto habían soñado para estar juntos y tranquilas, así como para divertirse junto a sus primos y las amigas de éstos, pero ahora todos los planes hechos se rompían en mil pedazos, y debían irse por el caño. Anthony, desesperanzado, apoyó la cabeza entre sus manos, le daba vueltas por tantas emociones fuertes, vividas en un solo día, pero no le prestaba mucha importancia a ello, porque lo que más le dolía era tener que estar separado de Candy. Durante tantos días, y perderse el poder contemplarla en el festival como espíritu de la flor, sabía que luciría arrebatadoramente hermosa, y él no podría estar allí a su lado. Aquello le mortificaba, por lo que empezó a devanarse los sesos, ideando un plan para escaparse del aposento, aunque fuera únicamente por unas cuantas horas. Ese día, con tal de estar un ratito con ella, escondidas, reparaba en ésto cuando escuchó su vocecita, devolviéndole completamente la realidad y disparándole el corazón en picada. ¡Candy! exclamó sorprendido y desesperado, apresurándose de inmediato hacia la puerta para encontrarse, con la carita tierna y pecosa de ella, preocupada, buscando saber que él estaba bien. En esos instantes, Anthony deseó tener una fuerza extraordinaria para romper esa puerta y poder estrecharla en un profundo abrazo. ¡Amor! dijo ella con ternura, extendiendo los brazos a través de los barrotes con los ojos llenándose de lágrimas. Él se dejó encerrar en ellos mientras los cubría de besos. ¡Amor mío! ¿Qué haces aquí a estas horas? Es muy arriesgado y peligroso, te podrían descubrir. Él también se preocupaba de sobremanera por ella. Le acarició el cabello y el rostro mientras esperaba por una respuesta. Estoy bien, tengo el permiso de la hermana Margaret, pero es secreto, debo irme pronto. Pero necesitaba saber que estabas bien, te traje sábanas limpias. Candy procedió a sacar del bolso, que había llevado consigo una sábana y una manta, bien dobladitas. ¿Qué se las pasó en medio de las rejas, que gracias al cielo no eran muy estrechas y también sacó dos manzanas y una pera que luego le entregó? También te traje esto de comer. No quiero que pases hambre. Candy. Anthony se sorprendió de sus consideraciones aceptando las cosas y fue entonces él quien tuvo ganas de llorar. Mi princesa, no sé cómo agradecértelo. No hace falta. Lo hago porque te amo y quiero que siempre lo tengas presente. Los días pasarán pronto y volveremos a estar juntos. Ya verás. ¡Can! Anthony tuvo que arrimarse más a la puerta para intentar abrazarla, aunque sabía que era imposible. Pero solo quería sentirla cerca. Te adoro más que a mi vida. Por favor, perdóname. Le suplicó. La hermana Margaret, desobservada de lejos, pero al ver que comenzaban a intimar entre ellos, optó por voltear a mirar hacia otro lado para dejarles más privacidad. De todas formas, no podía alejarse mucho, ya que el sirio lo tenía ella. Anthony estaba congojado. En ese momento, frente a ella, si se sintió culpable de sus actos en lo respectivo a Elisa, se sentía que le había faltado en la honra a esa lealtad de Candy y no podía seguir guardándoselo dentro. Debía decirle la verdad. Yo me propasé con Elisa, así como lo hice con Neil. Siento que te he fallado, Candy. Pero estaba ciego, loco de ira y muy preocupado de que pudieran haberte hecho daño. Candy le escuchó tranquilamente, sin embargo, sintió un escosor de celos al escucharlo hablar de ello. Quería saber qué era lo que había sucedido con Elisa y por qué había ese halo de incomodidad y complicidad brillando entre ambos. No conocía todavía los pormenores, pero lo intuía así como lo mal que se sentiría después de enterarse, por lo que decidió cambiar de tema en esa ocasión, posponiendo para más adelante cuando él ya hubiese salido de allí. Está bien. No te preocupes por eso. Lo único que vale la pena es saber que estás bien. Yo intentaré venir a verte. Me las ingeniaré. No importa si tengo que desafiar a todo. Pero aquellas palabras de valentía desarmaron a Anthony, llegándole al corazón, haciendo que admirara aún más. Sé que todo lo hiciste por mí y terminaste metiéndote en problemas. Yo también debo disculparme contigo. No soporto que tengas que pasar estos malos momentos por mi causa. Mi Candy. Repitió Anthony, acariciándole las mejillas tiernamente. No podría acompañarte en el baile, pero quiero que, sin importar eso, vayas y te diviertas. No me interesa ese baile si no vas a estar tú ahí. Ya vendrán muchos más, respondió ella con tranquilidad encogiéndose de hombros, aparentando que le daba igual, pero él sabía que no era cierto. Sé que estaba muy ilusionada por asistir. Por favor, no dejes de hacerlo por mi causa, le rogó él. Los chicos me contaron que fuiste elegida para ser el espíritu de la flor, y que vas a desfilar en una carroza, de seguro serás la más hermosa de todas. Candy bajó la mirada, apenada. Aunque esos sueños le parecían banales, no podía dejar de dolerle un poquito el haberlos perdido demasiado pronto. No debes estar triste. Mañana es tu cumpleaños, mi princesa. Debes estar feliz, radiante, alumbrando todo a tu alrededor como lo haces siempre. Es un día muy especial. Un año desde que me di cuenta que estaba completamente enamorado de ti. Candy. Entonces comenzó a llorar al escucharlo. No, no llores, mi princesa. Sonríe como acostumbras para que con tu risa me des fuerzas para soportar todo esto. Él fue bajando la voz a medida que terminaba la frase y también se le quebró las lágrimas de ella. Le habían vencido. Candy sollozó. Prométeme que estarás bien mañana, mi amor. Yo estaré contigo en cada cosa que hagas, acompañándote con mis pensamientos. Prométeme también que asistirás al baile el viernes. Candy cerró los ojos un momento, reuniendo toda la fuerza de su interior y asintió. Mientras él sintió alivio de tener esa respuesta, solo quería felicidad para ella. Ellos querrán verme deprimida. O que no vaya al festival, pero no les voy a dar ese gusto. Candy le dijo sonriendo, alejando las lágrimas. Y él sonrió también sin soltarle el rostro y juntó su cabeza contra los barrotes. Quería traspasarlos. Quería estar con ella. Candy hizo lo mismo mientras sus manos se entrelazaban. Esto es solo un obstáculo más. Estaremos bien. Le susurró recordando a su vez otra promesa que juntos se habían hecho hacia mucho tiempo. Haciéndole latir con mayor fuerza el corazón. Somos fuertes. Automáticamente sus almas, entusiasmadas, quisieron encontrarse. Estaban desesperadas. Querían sentirse fundida la una a la otra con pasión. Y como pudieron, compartieron un beso a través de los barrotes. No querían separarse. Estaban enamorados. Por dentro eran la mitad de un todo. Estaban conectados. Sentían profundamente como si fuera suya la tristeza del otro. Candy, dame un beso. Anthony se acercó mucho hasta los barrotes y no se dio cuenta que, curiosamente, la temperatura X, Y, Z y W, X, P, M, 4, catelarsis, prekechumprin, puso los barrotes de una temperatura tan poderosa que Anthony se quedó pegado a los barrotes de la lengua. Candy, Candy, Candy. Anthony, te quedaste pegado. Besaste los barrotes. Candy, se me quedó pegado a la lengua. Pero, corazón, me despiste un poquito de agua. ¿Qué, Anthony? No te entendí nada. ¿Qué es mi despiste un poquito de agua? Me necesito una agua con la lengua de las pegadas. Anthony, tú pareces un puro boquinche, pero te voy a pasar agua para que... Candy cogió agua que trae en una botella. ¿Por qué ya mantiene tomando agua? Porque a veces se cansa y da sed. Y le puso agua en la lengua y él se despegó de los barrotes. ¿Cómo la ven? Él iba a besarla con todo su entusiasmo, pero terminó besando a los barrotes. ¿Cómo la ven? Compartieron un beso a través de los barrotes. No querían separarse. Estaban enamorados. Por dentro eran la mitad de un todo. Estaban conectados. Sentían profundamente como si fueras la suya la tristeza del otro. Candy, ya es hora. Llamó entonces la hermana Margaret, quien sin querer voltearse, fue testigo de la singular escena, poniéndose roja como un tomate y teniendo que... Santiguarse, porque a ella le dio mucho cachundes. Ver a los demás besándose. Pero ella no podía hacer eso porque ella era una religiosa. Y se hizo la bendición, Dios mío, era algo que no podía pasar. Y se hizo la persignación. Ay, Dios mío, voy a tener que hacer 73 padres nuestros, 47 avemarías. Ave María. Y... 1.233 redenciones al Señor. Y... 32 padres nuestros con... La lectura del Salmo y el Evangelio según San Marcos y San Lucas. Porque no debería haber esto que vi y tengo que hacer el acto de consignación. De constrinción que llaman. Dios mío. Ay, Candy. Ya te están llevando, ¿no? Sí, ya me voy a tener que ir. Debo irme. Dijo Candy entonces a su amado. Conmoviéndose hasta la médula. Con la mirada de pena que él le brindó. La necesitaba tanto y ella podía sentirlo. Gracias, mi amor. Le contestó él mientras, en el brillo de sus bellos ojos, podía notarse la intensidad de su emoción. Volveré. I'll be back. Le retiró ella poniendo su mejor esfuerzo para poder... Alejarse de allí. Volveré. Adiós. Adiós, Candy. Candy. Le respondió él. Les costó mucho soltar sus manos. Bueno, suelten sus manos, chicos. Es que no quiero. Y tú, Candy, tampoco. Hasta el final, cuando ella ya se iba, Candy le pudo ver con el brazo estirado, ansiándola como esperando a que regresara, con una mirada que le acosaría después en sueños durante toda esa noche. Y que se le quedaría grabada a fuego en el alma por el resto de su vida. Chau. Cienles. Cienles. Oh, oh. Chau. Gracias por ver el video.